Hola a todos y todas, mi nombre es Fabiola y en el tutorial de hoy quisiera invitarles a realizar este cuadro para decorar las habitaciones de los bebés o de los niños de la casa, así que espero se animen a realizar, a compartir y a seguir este video. Para ello vas a necesitar un trozo de madera de 20 x 50 cm aproximadamente, silicón en barra pero solo bajo la supervisión de un adulto responsable, tijeras, un metro y medio de cordón de algodón de los colores que prefieras, pintura acrílica, pincel y pompones. El primer paso es dar una capa de pintura acrílica sin olvidar los bordes. Deja secar por algunos minutos y una vez seco, junta los cordones de algodón y ve armando, dando forma y pegando poco a poco el nombre que elegiste. En mi caso, este regalo será para Maxi y use una caligrafía manuscrita. En caso de que no te sientas tan seguro o segura de realizar el nombre y pegarlo directamente con la silicona, te recomiendo usar un lápiz grafito para escribir el nombre antes de pegar. Lo último que hice fue decorar con los retazos de cordón que me sobraron, la I de Maxi con un corazón, una flecha en la parte inferior y pompones en la parte superior. Así que espero te animes a realizar, a compartir este video y a seguir las redes sociales de Biblioteca Viva. ¡Gracias!